Tengo calor, ya tengo calor, ya tengo calor, ya tengo calor Tengo calor, ya tengo calor, ya tengo calor Tengo calor, ya tengo calor, ya tengo calor ¡Vamos! 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 A mí me gustan los hombres que sean llenos de osadillas Pa' que me arme y me entretoche lo que se rascadería Piden a ese papasote que marchó tan bien plantado Me regalo esta camisa así vamos a un amoblado ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Vamos! 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 ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!